La verdad, quiero que muchos de mis hijos reaccionen y se vuelvan a mí, se vuelvan a mí, se vuelvan a mí, se postren ante mí, necesito que se postren ante mí, que se metan conmigo, gloria a Dios, a este remanente voy a guardar, como el pueblo de Israel, a mis escogidos los voy a guardar, pero lo que ha de venir, vendrá, voy a estremecer la tierra, me dijo el Señor, voy a estremecer la tierra como nunca antes, las noticias van a ser devastadoras, pero hay un pequeño remanente, aleluya, hay un pequeño remanente, que voy a guardar, el pueblo de Israel obedeció, se metió ahí, pero viene algo fuerte, ojo, publiquelo, publique esto, edite el video, viene algo, y lo van a ver prontamente, no es entre años, prontamente, lo que se avecina es fuerte, lo que se avecina es peor, no va a terminar, yo pensé, yo deseo que termine, no te engañes, métete conmigo, es hora de meterte conmigo, mi gente no ha reaccionado, mis hijos no han reaccionado, mi pueblo está frío, mi pueblo está tibio, 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 no demando más, mientras más le doy, más le demando, los quiero más, los anhelos, los estoy esperando en la madrugada, no me están buscando en la madrugada, están buscando el televisor, están metidos, se quedan dormidos con el control en la mano, hijos que se quedan dormidos con el control en la mano, hasta que ya no aguantan ahí, alabados sea Dios, no quieren doblar su rodilla ante mí, gloria a Dios, el que me busca de madrugada, me halla, me halla, y dile a mi pueblo, que los quiero de madrugada, los quiero, quiero que a partir de las doce de la noche en adelante, postren y me busquen ahí, lléname Señor, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, háblame Espíritu Santo, satúrame Espíritu Santo, úsame Espíritu Santo, metido ahí, 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 si te da sueño, levántate, brinca, gloria a Dios, aleluya, ejercicio, lee las palabras, si te da sueño, échate agua, pero busque, 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 quiero una búsqueda intensa, porque lo que viene fuerte, lo que viene devastador, gloria a Dios, voy a tocar la tierra con terremoto, vienen inundaciones, vienen, vienen inundaciones fuertes, fuertes inundaciones, vienen, vienen, vienen fuertes, las noticias van a ser devastadoras, la gente dirá, pero que es lo que quiere Dios, que lo que quiere Dios, que lo busque, que lo busque, búscame, 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 te anhelo, te anhelo, te anhelo, anhelo ese momento cuando brincaba, anhelo ese momento cuando orabas y llorabas ante mí, anhelo, yo anhelo cuando tú me adorabas, cuando aplaudías, anhelo cuando danzabas, cuando hablabas en lengua, ya no anhelas hablar en lengua, no anhelas hablar en lengua, no anhelas, no lo anhelas, no anhelas que te llene, no anhelas que te abrace, me estás dando muy poco, me estás dando muy poco, me estás dando demasiado poco, y voy a estremecer la tierra, voy a darle orden a los mares que se salgan de su cauce, voy a hablarle a los ríos, voy a romper represas, para que haya un hay, para que mi pueblo despierte de donde está dormido, no entienden que voy a venir, no entienden que mi venida se acerca, no tienes temor que la trompeta va a sonar, y no estás preparado, no estás preparado, ¿por qué no haces lo que te estoy pidiendo?, ¿por qué no me buscas?, ¿por qué no lo haces?, ¿qué está pasando contigo?, ¿qué te acontece?, despiértate tú que duermes de entre los muertos, estás muerto espiritualmente, estás muerta, estás muerto, despierta, jamás socalaba y raqueso quenta la vasalla, duerme iglesia, duerme, 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 duerme mi pueblo, duerme, duerme mi pueblo, duerme, duerme, te veo roncar, te veo arroparte, estás entretenido, el príncipe de las tinieblas te está entreteniendo, tengo que sacudir la tierra, tengo que sacudir a este planeta, tengo que hacer que despierten, tengo que sancionarlos para que despierten mi remanente, porque no deseo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, te estoy hablando a ti, te estoy hablando directo a tu espíritu, estoy hablando directo al corazón, si sientes, si te estremeces, soy yo el que te está hablando, no es este hombre, no es Wilmer Liendo, y a él también le hablo, a ti Wilmer Liendo también te hablo, gracias papito lindo, gracias papá, aleluya, viene Cristo, viene mi Rey, y es impresionante, oígame bien, no me importa que me critiquen, por lo que voy a decir, me dijo el jefe, el 99% de mi pueblo se va a quedar, solo el 1% se va a ir conmigo, solo el 1%, el 99% de mi pueblo duerme, me están buscando a media, me están dando la sobra de las 24 horas que le regalo en el día, me están dando la sobra, y yo no acepto mi gaja de mi pueblo, busca mi reino y mi justicia, para que yo te pueda añadir, vamos a orar pues. Gracias.